¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. Descubrí que la magia de San Miguel está en caminar y recorrer sus calles, disfrutar de su arquitectura y sus tradiciones, de su gente. No necesitas tener nada planeado, porque San Miguel se encarga de sorprenderte en cada esquina. Así caminando fue como empecé a escuchar tambores a lo lejos. Y sí, es que San Miguel nos tenía preparada esta maravilla. A ver... A ver... A ver... Venimos caminando por las calles de San Miguel y de repente nos encontramos a estos alzantes. ¿Tú nos puedes decir qué son? Somos chichimecas y estamos recolectando fondos para Flor Celeste. Ella está enferma. ¿Y es una danzante también? Es una danzante y ella está hospitalizada en el Hospital de Querétaro. Ok, bueno pues vamos a ayudarlos y a seguir disfrutándolos. Estas son las joyas de las que tenemos que engrandecernos los mexicanos. Realmente que todavía nuestras costumbres como de los niños chichimecas las podemos encontrar en la calle. Una fortuna que nos tocara. Y después de disfrutar este espectáculo seguimos callejoneando. Y no pude evitar entrar a todas las tiendas que veía de diseñadores mexicanos porque tienen toda la onda del mundo. Y ahora vengo muy feliz porque la artesanía mexicana cada vez me enloquece más. Vean por favor esta bolsa. No me van a decir que no es una belleza. Me la acabo de comprar y estoy muy feliz. Y con esa música pues ya la he cieno. Y con esa música me gusta mucho. Bueno y hablando de artesanías que vengo feliz con mi bolsa les voy a enseñar otra de las cosas más típicas que hay aquí en San Miguel. Todas las mujeres que vienen a callejonear se compran estas coronitas y obviamente yo me voy a comprar una para poder salir en el idea. Y entonces ahora cambio el sombrero que también es típico de acá de San Miguel por las florecitas. Espero que estas les gusten. Ya me estoy llenando de pasto. Aguantenme tantito. Ay si están muy lindas. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí feliz con mi bolsa y mi corona seguimos descubriendo San Miguel. Caminamos y caminamos y caminamos. Hasta que cayó la tarde y decidimos ir a una terraza a disfrutar de San Miguel de noche. Aunque nunca imaginé lo que íbamos a vivir. Venimos llegando al Antonia Bistro y vean por favor la vista de San Miguel es hermoso. Tenemos algo que decirles. Pero se los voy a decir bajito para que no me vayan a correr. Está en la señorona Meryl Streep aquí cenando. Y ayer, 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 ayer apenas fueron los Óscar y ayer apenas fueron los Óscar. Estoy muy emocionada. Y después del shock intentamos cenar y disfrutar de la vista, aunque confieso que yo no podía dejar de ver a Meryl Streep. Y bueno, aquí les dejo un recuerdo de ese maravilloso encuentro. Cuando el sol se mete y la noche cae, empiezan a encenderse todos los farolitos de esta maravillosa ciudad. Y de verdad es que es ver San Miguel desde otro punto de vista. Se vuelve mágico y puedes disfrutar su arquitectura, como lo pueden ver por acá, desde otro lugar diferente. Yo les recomiendo que salgan a caminar de noche. Además es muy seguro, vale toda la pena. Fue la luna, me siguió, me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Ya sonó el despertador y he marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante y yo sigo de ambulante, caminando sé quién soy. Y bueno, si queremos disfrutar de la plaza central como se debe, no nos podemos ir de San Miguel sin escuchar un buen mariachi. Ahora, si el mariachi no es lo tuyo, tal vez sí lo es el breakdance. Lo que sí no te puedes perder es una quesadilla o un hot dog de los puestitos que están alrededor de la plaza. Son famosísimos. Y ahora sí, a dormir, que el día fue muy largo. Lo que hace algunos años fuera una fábrica textil, hoy alberga lienzos, esculturas y productos artesanales de grandes artistas que habitan en San Miguel. Hoy es nuestro último día y no podíamos, antes de regresar a México, dejar de pasar a la Aurora. Es una fábrica de arte y diseño, así que acompáñenme porque no saben qué es el lugar. En el 2004 se abrieron las puertas a los primeros talleres, de lo que hoy en día se ha convertido en un centro cultural para las artes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy podemos encontrar en la fábrica galerías de arte contemporáneo, tiendas de muebles, de diseño, decoración, así como antigüedades, joyas, restaurantes. Y una de las cosas que más llamó mi atención es poder descubrir a los artistas ahí, pintando sobre un lienzo. ¿Quieres un smoothie? Sí, ¿sí? Sí, de fresa. Y yo uno de mango. Y para descansar de tanto caminar por las galerías, te vienes aquí a tomar una cerveza, un vino, un jugo. También venden unos panes Yo acabo de pedir uno de calabaza Que se ve que está delicioso Y ya vamos tristemente De regreso a México Pero la verdad es que Fueron unos días increíbles Espero que hayan disfrutado Tanto este capítulo como nosotros Déjenme comentarios Que me encanta leerlos Por favor Si no te has suscrito Hazlo Y ponle like Y los quiero Y los veo el próximo martes Bye